No se te fue ningún detalle, mamá. La torta fue idea de bebé. Tome. Gracias. Por su felicidad. Mejor no tomo. Solo un poco. Mi mamá de verdad me va a matar. No va a pasar nada. Venu. Mamá, ¿de dónde lo sacaste? ¿Era de mi abuela? No, era de tu tía. Es precioso. Muchas gracias. Para que recuerdes este día. Gracias. Es muy bonito. Sí. Comamos torta. Bueno. Gracias. Como le trató. Música. Música. ¡Suscríbete!